Ay, de verdad ni había visto que si se ajusta bien a ultrawide este, y eso que es indie, un developer. Nomás se abre para que se mueran. Pinche vete y para. Ah, no me haces nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiro a otro. ¿Qué pasó? No vi, dice. No me habían hecho daño, dice. En tus pies, Fireteam Team. Cuidado atrás. Ahí la ve el sonso. Ahí viene por atrás. Ahí. Mejor no haber creado una pistola. Mira, el Beta se quedó parado. ¿Qué trance amiguitos? ¿Qué están haciendo o qué? ¿A qué me disparan? A un lado de los monos. De él. De él. Tranquilo el güey. Ya. Ya, despejado amiguitos. Ya, ya. Listo, ya le maté a todos. Despejados. Entonces, cargues. Jajajajaja. Chévere. Gotta ver denle. No, espera pues. Aunque traigan botas, osea. Se ha sido fuera de que. Se ha llegado el Benson. ¡Diviste lo que hizo! Estaba disparando y dijo. Na, mejor no. Se cerró la puerta. Ni modo. Hice lo posible. jajajaja jajaja exacto jajaja gira la granada y se le cierra la puerta alí que brotón minche vete ayuda güey jajajajajaja estoy parado como van? ¿Qué? ¿Algo más que se les ofrezca? Covales Maleto chavo se dice Agua está acá Fue en la que ya me quiero ir Ya me quiero ir Hay unas actualizaciones ahí que tenía que hacer y no las hice por estar aquí Ya sabía que me estaban agarrando así